Ante la casa natal del padre de la patria, quien fuera amante confeso del arte de las tablas, inició en gran mala jornada por el Día Mundial del Teatro. Al dar lectura al mensaje por la efeméride, se invitó a trabajar siempre en favor de la paz, en tanto se destacaba que el arte, el buen arte, consigue a su manera y de forma fabulosa reunir lo absolutamente único con lo universal. El acto contó con la presencia de los máximos dirigentes políticos gubernamentales de la capital granmense y del sector cultural en el territorio. Dedicado al guiñol pequeño príncipe en su nuevo aniversario de fundado, inició en este contexto el primer encuentro regional del patrimonio escénico, encuentro que pondrá a disposición del público talleres, conferencias, presentaciones teatrales e intercambios entre creadores. La apertura del evento juntó en Bayamo actores, actrices, especialistas, alumnos de actuación y estudiosos del teatro, quienes disfrutaron la obra Una ciudad, una historia. Adaptación del poema Espejo de Paciencia, escrita por Yamisleidis Reyes. La pieza, estructurada en varios actos y puesta en escena por guiñol pequeño príncipe, narra de forma atractiva momentos trascendentales del Bayamo fecundo, en que naciera un día como hoy, hace 173 años, la Bayamesa. Canción compuesta por Carlos Manuel de Céspedes, José Fornaris y Lucas del Castillo, que llega a nuestros días con el esplendor de antaño. Lianet Pérez y Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense. Sistema Informativo de la Televisión Granmense.